Chocó con un Ferrari esta mujer. Por eso me regresé, justamente. ¿Tuviste problemas con la ley? Me gusta ese estilo y esa variante que estás metiendo en la banda, Pepe Zavala, muchas gracias. Chavalones chuladas, déjenme les digo, les cuento que invité dos mujeres muy guapas al show. Las dos son actrices, bueno, una de ellas es conductora, las dos han viajado, las dos están en el mejor momento de su carrera, son muy bellas, como les digo, una es mexicana y otra es colombiana y están aquí en Tonight. Que pase, por favor, Isabel Burr y Jessica. ¡Qué bien! Bienvenidas muchachas. Ay, muchachas, qué barbaridad, que acá, acá conmigo, músicos, acá. Están felices, es que de veras que no siempre tenemos chicas tan, tan guapas. ¡Ay, gracias! Sí, no se conocían ustedes, se conocieron acá atrás. ¿En las escaleras? En las escaleras. Un encuentro mágico, ¿sabes? ¿En las escaleras? Aquí nomás, sí. Y me dicen, Jessica, ¿no estás nerviosa? Y yo, ah, sí, claro, yo me acabas de poner nerviosa. Sí. ¿Sabes que este es el único programa donde los invitados no se ponen nerviosos? No, tienes razón, no estaba. Estaba. Se ponen borrachos. ¡Ah! Eso sí tengo que decirlo. Emocionada, emocionada. Este es la línea del programa. Si toman tequila, no me gusta obligar. Pero, por favor, gracias. Bueno, yo no tomo mucho. De hecho, no me tomaría esto entero. ¿En serio? No, no puedo. Eso no es problema, eso no es problema. Mira, yo te ayudo con la mitad. Ahí. Sí, porque el tequila se toma de fondo. Es la mitad, es la mitad. No, no, no. Es la mitad. Huele delicioso. Eso es. Y el tequila también. Muchas gracias. ¿Listas? Hay que tomárselo en serio. Hay que tomárselo en serio. ¡Un, dos, tres! ¡Salud! ¿Verdad que es agua? Sí. ¿Todo bien? No. Oye, el aguardiente en Colombia sí se toma así también. No te hagas... Es que yo no tomo. Pero la ocasión no amerita. ¿Pero entonces no tomas nada? Normalmente no, pero cuando tomo me gusta el whisky y el tequila. Ah, bueno, el tequila sí te gusta. Sí, sí, sí. No, amo el tequila. Y yo delatándome así. Oye, ¿tú fuiste taibolera? No. ¿Qué? Claro que sí. Sí, en el video de Romeo Santos. Bailaría. ¡Ay, Dios mío! ¡Me asusto! ¡Dios mío! ¡Todo el mundo se asustó! ¡Descapando el pasado! Traté que quieren dañarme la reputación de gratis y ahora... Ya tenemos el... No, pero qué bonito. No, 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 no. Qué bonito. No me canso de ver el video. Bueno. Pero ojo, ojo. Ojo. No todas las de la coreografía, no todas las escenas soy yo. A ver, pero la escena donde estás con Romeo Santos, que está muy alto, que te bajas y traes como un pantaloncito negro y lo baja. Ahí sí eres tú. Esa sí soy yo. ¿Esa? Sí. Sí, ¿y quieres que me confiese algo? Yo creo que esto ha sido de lo más... Esa soy yo. De lo más difícil que he hecho en mi vida. ¿A ti no te ha tocado hacer papeles así, incómodos, medio, bueno, sin ropa? Sí, bastantes. ¿Ah, sí? Bastantes. ¿Y la pasas bien? La paso... Bueno, ya te acostumbras, pero les voy a contar lo que me pasó en el último proyecto, en la Casa de las Flores. Y de repente llegó una escena así de pasión, y yo, bueno, traigo el protector, te ponen como calzones color piel, que sabes, y todo el rollo. Pero de repente el chavo con el que tenía la escena se baja los pantalones, y un calcetín nada más, o sea... ¿Qué? Un calcetín ahí. ¿Como trompa de elefante? Pero una cosa es que yo no sabía, y no era ensayo, no era nada, era grabación. Y yo... ¿Qué hiciste? Actuar. Luego a veces los directores no te dicen qué va a pasar, precisamente para tener una reacción espontánea. Era natural. Fue muy espontánea. Sí, fue muy natural. Oye, cuéntame, a ver, tú tienes ya cinco películas, y hemos coincidido en una. Sí. ¿O me equivoco? Sí, sí, imagínate que cuando hicimos Condorito, aquí Omar Chaparro hacía la voz de Condorito, y yo era su novia en la película, Yayita, el voiceover. Pero no hubo calcetín. No. Ah, es más, no hubo ni encuentro físico, porque para esa época tú estabas súper ocupado, creo que... Sí, yo grabé en México y tú grabaste en Colombia. Y yo grabé en Miami. En Miami. Pero es que tú has viajado de aquí para allá. De allá, para acá. Tienes hasta un anuncio con Tom Cruise. ¿Dónde fue eso? ¿Eso fue en Nueva York? Guau, eso fue en Nueva York. Ellos hacen como una promoción de sus películas, y para esa época estaban promocionando Misión Imposible 5. Entonces yo me gané el casting en la cadena, se hizo el comercial pues normal, y ya después cuando lo vieron, lo mandaron aquí a Paramount, y lo vio Tom Cruise, y dijeron como que guau, espectacular, nos gustó, que vaya y cubra la alfombra roja en New York. Y llegó pues él con todo su equipo y toda la gente supremamente feliz, orgullosa, él me felicitó, le encantó, me hizo súper bien, ¿cuándo lo hiciste? ¿Cuánto tiempo te demoraste? Bla, 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 bla. Entonces, pues como que te da una sensación muy chévere de que haces tu trabajo con amor, con responsabilidad, y pues un actor de estas ligas que te felicite, fue muy bonito, fue chévere. Mira, ¿sabes qué? Ahora sí necesito un tequila. Ay, hombre, qué vergüenza. Ahora sí lo recibo. Bueno, medio tequila. Medio tequila. Ay, uy. Pues lleno y ya te lo tomas a la mitad, ¿no? Ok. Oye, pero ¿no te sentiste halagada que Tom Cruise preguntara por ti, que quisiera conocer? Sí, sí, la verdad que sí, porque es un caballero en todo el sentido de la palabra, súper serio, súper responsable, eso que inventaban por ahí, que la nueva novia, que tal, mentira, o sea, puro cuento amarillista. O sea, no hubiera tenido una oportunidad contigo jamás. No. ¿Qué? Eras una misión imposible para él. No, yo creo que... Sí, qué exigente, Jéssica. No, yo creo que no había interés de ninguna parte. Ay, claro, claro que él tenía interés. ¡Bah! ¿A ti no te interesaba tampoco? Como un hombre tiene interés, se lanza, y si la mujer ve que no, pues ya no insiste. No, no fue así, fue netamente profesional, insisto, súper respetuoso, y ya, alfombra, la experiencia muy bonita, para mí que me haya felicitado fue lo máximo, y ya, de ahí no pasó. Qué belleza, y tú también andas con intenciones de venirte para acá. Yo viví aquí ocho, casi nueve años, pero ayer que estaba aterrizando empecé a llorar, pero de verdad con una nostalgia dije, esta es mi casa, quiero regresar ya. Pero eso fue porque sabías que venías a nuestro programa, ¿no? También dije, voy a ver a un mar, voy a conocer a un mar, ¡ay! Dios, no, en serio, lo decreté muchísimo, y ya empecé a planear, y dije, me vengo en enero, febrero, marzo, no sé. Oye, pero nomás te encargo que tengas cuidado, no vas a chocar en Beverly Hills otra vez. Me enteré de eso, chocó con un Ferrari, esta mujer, en Beverly Hills. No, qué dolor de cabeza. Cuéntanos eso, porque... Por eso me regresé, justamente. No, ¿de verdad? Sí. O sea, ¿tuviste problemas con la ley? O sea, estuve en la cárcel. ¡No! ¡No, Pepe Zavala! Pon música de novela, güey. No, 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 no. Mira, Mericito. Maldita aliciada. Maldita aliciada. ¿Qué te hicieron? No, estuvo... A ver, le voy a resumir, porque es una historia larga. A ver, sí, por favor. Yo viví acá, estaba muy contenta, estudié actuación acá, compré mi cochecito usado, me eché unos tequilitas, fui a ver al novio. ¿Manejando? Manejando. ¡Isabel! Diecinueve años, inseguro, nada. Pues me distraje y choco contra un Porsche y un Ferrari. ¡No! Bolsa de aire en la cara, no sé qué. De repente abro los ojos, patrullas y ya, pues el examen y tenía el nivel de alcohol muy alto, estaba muy flaquita. Ah, fue eso, fue la flaquita, ¿no? ¡Ah, lo que está antes! No estaba borracha, estaba flaquita. Uno hizo por dos y de ahí te llevaron a la cárcel. Sí, claro, me llevaron a la, o sea, me subieron a la patrulla, no sé qué, me llevan a la cárcel. Bueno, ¿y cuántos días duraste allá? No, una noche, una noche entera. Una noche. Pero una noche eterna. Eterna y yo estaba procesando mi visa de trabajo, todo el rollo, hasta que dije, no, voy a tener que poner pausa, me regreso a México, empiezo a trabajar allá, hasta que resuelva todo el rollo. Bueno, señores, pues es la primera vez que tenemos una excombista aquí, en United Casos de la Vida Real, Isabel Burr. ¡Ay, ay, ay! De hecho, o sea, ella se apellida Rodríguez, pero su apellido artístico es Burr. ¡Ay, ay! Oye, pero qué buena historia. ¡Salud por los exnovios! ¡Claro que sí! Oye, ustedes dos tienen algo en común, que las dos están enamoradas de sus perros, ¿no? ¿No? Perseo y Kiket. Salud, porque Kiket murió hace un par de años. ¡No manches! Y yo en trágica, ya, sí. ¡Ay, qué buena! De la cárcel a la muerte del perro. ¡Ay, no, ya! No, 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 pero luego... Tengo tacto de elefante. Oye, pero estás bien, si yo estaba enamorada. ¡Cantaba el perro! Sí. ¿Cómo? Le hacía así. Sí. ¡Ay, qué raza era! Un Shih Tzu. ¡Ay, divino además! ¿Y el tuyo? ¿Está bien? El mío es súper pequeñito, eso es... Es un Yorkie miniatura. ¡Ay, cosita! Se llama Perseo, es como una bola de pelos y lo amo. Está conmigo hace siete años. Es súper noble, súper juicioso. Duerme conmigo aquí, o sea, feliz con él. Pero también amas a tu osito de peluche como nada, ¿no? Sí, ese sí. Tengo un oso de peluche que me regaló mi papá cuando tenía cuatro años. ¡Guau! Y todavía lo tengo y cuando se me rompe, entonces vuelvo y locoso, ya le he cambiado los ojitos. Mira, estamos viendo la foto, mira. ¿Dónde está? Mira, ahí está, ni un cojito. Mi oso de peluche con mi perro. Lo que no sabes es que yo también tengo desde hace como 28 años un osito de peluche muy parecido al tuyo. ¿Sí? Y hasta lo traje. ¿En serio? ¡Ay, no! Se parece mucho. ¡Qué lindo! Es mi oso. No, es... ¿Es tu oso? ¡Sí! Mira, lloré todo. ¿En serio? ¿Quién lo mandó? Venga por acá. Me lo traje desde Bogotá. ¡Marí! ¡Guau! Vas a dormir muy bien. ¿Cómo se le humedecen los ojos? ¿Cómo son? Sí, sí. Este es mi oso. ¿Y tengo otra sorpresa para ti? ¡Ay, qué! ¡Prepárate! ¡Ay, no! Si te quedé muy yo. ¿Tiquet no está? ¿Y a llamarnos a sal? ¡Sí! Pero también te tengo un oso para ti. ¿Dónde está mi oso? ¿Y este oso? Este, este pandita es para Isabel. Siéntate de aquel lado. ¡Ay, ay, ay! No ve nada, pobrecita pandita. ¡Ay, qué nota! Gracias. Ven, oso. No es que no vea, sino que también aquí todo el mundo toma tequila. Hasta el productor está alcoholizado. Este es nuestro programa. ¡Ay, no! Me hiciste llorar. ¿En serio? ¿Hice llorar con tus ojos? Sí. Ay, perdón. No era la intención. Mira, y yo siempre he dicho que cuando me muera, pues cuando el señor ya me llame a su presencia, quiero que me cremen y quiero que me cremen con este oso. Pero a ustedes les queda tanto por vivir, no digas eso, ¿no? Amén. Dios que no, pero por si acaso, ya la familia sabe. Ah, bueno, es bueno, pero no. Sí, qué lindo. Sí, miotito. Oye, vamos a dormir muy bien, así abrazadita. Es que ese oso anda en primavera, está contenta. Qué belleza. Muchachas, pero de veras, ¿qué hagas ajo tenerlas aquí? Ustedes saben algo de música, me imagino, ¿no? Música colombiana, mexicana, música latina, ¿saben? Sí. Vamos a medir su conocimiento y lo vamos a hacer con mi amigo Mario Bautista. Así que no se muevan. Y ustedes en casita tampoco. Esto se llama Tune Now. Tune Now